¡Vámonos arriba! Cuando le bebo en tu casa solita y me dejas entrar Y lo cubrieron como decida Tu hermanito el maticito no está Entonces yo te coloco la vecina Ya no tenemos que disimular Pues lo que hacemos nadie se lo imagina Quisiera visitarte hoy Y demostrarte que no soy Igual que los demás pues no da lo que doy Quisiera visitarte hoy Y demostrarte que no soy Igual que los demás pues no da lo que doy Para la gente chulo, loco La marido viene arriba Para la gente de Uruguay, para la gente de Paraguay Destornador Jugar en sentido también, papá Y esto Jugar La raza Baila que baila, baila que baila Para mi con Santiago Te amo Ahí seguimos, va a ching y sale Yo quiero ver Yo quiero con la mano Mira arriba y sale Con las manos levantas Hoy yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero dónde están Los cumbieros donde están Con las manos levantas Hoy yo quiero saber Los cumbieros donde están Los cumbieros donde están Quiero ver dónde están Con las manos levantas Hoy yo quiero saber Los cumbieros donde están La mano viene arriba La mano viene arriba Llego palmas arriba Las palmas arriba Jugar cumbia Para vos mi amor Te amo Ya Maravigo César Martínez Roberto Miranda Maravigo César Maravigo César Maravigo César ¿Dónde están los cumbieros? Que se van pa'l baile Todos los cumbieros Con las manos en el aire Una mano ahí La otra por aquí El que no hace palmas Que toque ya de aquí ¿Dónde están los cumbieros? Yo no sé Lo sé Me da la garrotera Despertar con mi ser No me digas nada Que yo no te avise Agarrá tu doviecita Que para el baile se te fue Yo quiero ver Dónde están Con las manos levantad Hoy yo quiero saber Los cumbieros ¿Dónde están? Quiero ver Dónde están Con las manos levantad Hoy yo quiero saber Los cumbieros ¿Dónde están? Las manos arriba Siento palmas Cumbia Las palmas de arriba Para mi compa Para Martín González Para mi novia Y para el bebé Que estamos esperando loco Ahora solamente te amo A la gente de Aula Tropical La Furiosa Pues si vos estamos Papá y dale ¿Dónde están los cumbieros? Que se van pa'l baile Todos los cumbieros Con las manos en el aire Una mano ahí Y la otra por aquí El que no hace palmas Que toque ya de aquí Me encantó